Nos importa mucho como municipalidad en torno a algunos bienes que la sociedad tiene, que no están con escrituras, sin embargo tiene la potestad de la municipalidad a través de sus ordenanzas aportar a que de una manera técnica y legal pueda cumplirse los objetivos de que esos bienes puedan tener las escrituras del caso. Nosotros tuvimos que iniciar con estos trámites que ya habían estado, que ya habían estado de hecho anteriormente, sin embargo pues al haber algunas inconsistencias quizá dentro de la ordenanza que ya está, que viene desde hace tiempos, pues nos ha tomado quizá un poquito más de tiempo de lo que debíamos. Hemos logrado los dos primeros casos de adjudicación de bienes mostrencos. No han sido los únicos, hay cinco casos que han sido ingresados a la comisión y conocidos por la comisión, sin embargo pues dos de ellos han sido negados por las circunstancias y por las cosas que ya dentro de la misma ordenanza lo estipula y que hemos sabido dar la respuesta correspondiente y clara a los señores de este caso que han propuesto. Yo creo que es un acercamiento a la realidad jurídica ante estos bienes y creo que se ha logrado de buena manera. Represados de aquí a la municipalidad cuando nosotros ingresamos realmente hemos hecho todos los esfuerzos para que esto se dé solución inmediatamente, como hoy explicó el señor concejal, hay una ordenanza en vigencia que se ha llevado a cabo, pero también hay que esa ordenanza actualizarle al nuevo cotado, entonces eso también está planteado ya. Las disculpas del caso porque ha sido bastante demorado el trámite, me parece que los abogados presentes van a entender que por distintas circunstancias el proceso es lento y luego ya cuando nosotros dimos el visto bueno, creo que ya es más o menos unos dos meses, luego un cambio de la parte financiera con el título de crédito, son una serie de pasos que no han entorpecido pero han dado demoras. Al inicio de la administración nos topamos con un gran iceberg se puede decir y estábamos yendo a chocar con este año. Yo agradezco el asesoramiento públicamente del doctor Carlos Serrano, que está aquí presente, que es la propiedad, quien fue quien me alertó sobre estas circunstancias de la necesidad de la reforma a la ordenanza de titularización de los mismos trencos. Por esa razón, luego de un análisis muy profundo de toda la documentación, se determinó que ya habían ingresado la documentación, la tramitación, habían cumplido con todos los procedimientos, con las etapas, hasta el final. Por lo tanto, en esta instancia no sería dable negarles el trámite, sino más bien acogiendo los derechos constitucionales que tienen estas personas, se conformó una comisión especial de Inés Mostrencos, quien avalizó todo el procedimiento. Nos ha tocado tiempo, realmente se piden disculpas por las demoras. Acudicar a favor de Inés Rosario Luna Vásquez, Ángel Flores Milo, Norma Isabel, Lilia Targeria y Pedro Máximo Luna Vásquez, el predio que lo tienen adquirido por herencia insolente de su madre Rosa Targeria Vásquez Pesantes, hace aproximadamente 70 años, ubicado con frente a la avenida Cuenca, Parroquia Quil, Girón, del Cantón Girón. Acudicar a favor de los cónyuges Milton Aníbal, Álvarez Peralta y María Teresa Quinde, Carchi, el predio que lo tiene en posesión, hace aproximadamente 12 años, ubicado en la intersección de las calles 3 de Noviembre y Abdon Calderón de la parroquia Antón Girón. Alguna vez le dije al señor alcalde que desgraciadamente la justicia perdía, se volvía injusticia, es decir, cuando las cosas no se hacen afortunadamente, la justicia se dice que debe ser afortuna. Yo creo que hoy se culmina un precepto que opera en todo el mundo, esto lo hará cada quien lo que les corresponde. No importa, que hayan pasado probablemente más de un año en el caso particular, pero lo fundamental es que la justicia tarda pero llega. Gracias. 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 Gracias por ver el video.